Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Pues, Susana, lo que sucede es caos, caos y caos. Fíjate que la ley dice que cuando el nublado es muy distinto y obstruye la visibilidad, pues hay que prender las luces por recomendación de la misma ley. Los automóviles tienen que ir con la luz prendida en horas, sobre todo de la mañana, cuando la visibilidad es poca y, pues, por falta de esta visibilidad, también suceden accidentes. Bien, pues, un amanecer lluvioso no solo para Bahía de Banderas, también llovía esta madrugada en Guadalajara, sur de Nayarit, Ameca, Ciudad Guzmán, Manzanillo y buena parte del estado de Michoacán. Después de una noche cálida, ahí está la respuesta. Estas lluvias y tormentas eléctricas están asociadas a la parte de la onda tropical número 7 que ya se interna en mares del Pacífico. Y al monzón de Norteamérica o mexicano, ahora reconocido oficialmente por el Servicio Meteorológico Nacional de México. Gran parte de esta humedad, afortunadamente, viaja a los sedientos estados del noroeste, norte y noreste. Así es que se esperan lluvias a lo largo de la Sierra Madre Occidental, entre Sonora y Chihuahua, sur de Coahuila, norte de Zacatecas y San Luis Potosí, y también parte de Nuevo León, incluyendo, por fortuna, a Monterrey. En cuanto a la actividad ciclónica, hay un disturbio tropical al sur de Manzanillo con un 70% de probabilidad para formar un ciclón. Este sistema gradualmente se aleja de las costas. Mientras tanto, en el Atlántico, el disturbio frente a costas de Luisiana tiene un 40%, otro que viene en mares del Atlántico, un 15%, y el potencial ciclón número 2 en los litorales de Venezuela, con vientos de 65 kilómetros por hora, se desplaza rápido hacia Centroamérica con una velocidad de traslado de 48 kilómetros por hora. Dicho ciclón saldrá al Pacífico y es posible que se venga costeando de este lado. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece nublado y lluvioso, así es que seguirá todavía un rato más el chipichipi o las lluvias leves. Buena parte de la mañana habrá cielos mezclados de nubes y sol al final de la mañana y mediodía con incremento de nublado nuevamente en la tarde. Desde luego, hay condiciones favorables para que sigan ocurriendo lluvias. Hasta las 8.20 de la mañana, Las Palmas reportaba 24.6, Ixtapa 12.2, Bomberos 23.6, Joyas 14.2, Versalles 16.3. También San Sebastián del Oeste reportaba 17 grados, con 10 litros de metro cuadrado de superficie en cuanto a lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31, la mínima redondeada fue de 23 y 24 grados. Adelante, Susana.